Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, les saludo a Laurentino. Espero que estén muy bien. Unos anuncios antes de iniciar es de que no olvides compartir los videos, suscribirte a mi canal y pues recuerda que Prestige English te ayuda a desarrollar las habilidades lingüísticas en el idioma inglés hasta en un 50% en menos de 6 meses. Por si tienes una empresa y quieres capacitar a tu equipo, nosotros somos la mejor opción. Ok, bueno, iniciamos ahora. En este video vamos a estar aprendiendo lo que es el presente continuo o el presente progresivo. Ok, y todo inicia con lo que te dicen, ¿no? El verb plus ing, ¿no? O el verbo más el ing, como lo dicen en español. Ok, pero ¿qué quiere decir el verb plus ing? ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para situaciones que están pasando en este momento. Por ejemplo, ajá, I am making a video right now. I am making o recording, grabando. I'm making a video right now. ¿Cuándo? En este momento. En este momento está pasando el que estoy haciendo el video. ¿Ok? Entonces, I'm making a video. Y la combinación perfecta es el verb to be, como ya lo aprendimos, y el verbo plus ing. Pero, antes de poder seguir con esto, es muy importante que entendamos o que aprendamos cómo es que haces el verb plus ing. Porque acá te dice, ¿no? Dice verb plus ing. Va. Si tienes, por ejemplo, los siguientes verbos, ¿qué le vas a agregar? Simplemente ing. Perfecto. Funciona. ¿Cierto? La teoría funciona. Go, going. Perfecto. Work, working. Sleep, sleeping. Y así sucesivamente va funcionando. Pero, no todos los verbos son los mismos y se les tiene que agregar, por ejemplo, se les tiene que borrar alguna vocal, alguna letra. Entonces, es muy importante saber cuándo podemos hacer eso. Importante. Si el verbo termina en E, lo que es esto, si termina en E o I en English, vamos a removerla, la vamos a quitar. Por ejemplo, el verbo live, vivir, to live, para hacerlo ing, eliminamos la E y le agregamos el ing. Entonces, todos los que terminen con la vocal I o E en español, se les va a borrar y se va a agregar ing. Entonces, tenemos los siguientes verbos que serían live, living, have, having, make, making, take, taking. Entonces, recuerda que si termina tu verbo en vocal, en la vocal E, simplemente la vas a borrar y le vas a agregar ing. Ahora, si, muy importante dice, si el verbo termina en una consonante, consonante, vocal, consonante, doblamos, ajá, la consonante final y le agregamos el ing. Ejemplo, stop. Stop. Entonces, tenemos consonante, vocal, consonante, ¿no? La T-O-P. Stopping. Entonces, ¿qué? Vamos a doblar lo que sería la consonante ahí y vamos a decir stopping, ¿no? Y ya después le agregamos el ing. Tenemos sit, sentarse y sitting. ¿Qué? Tiene la doble T. Doble T. Ok. Perfecto. Tiene la doble T. Y así tenemos plan, planning. Planning, get, getting, swim, swimming. Ok. Swim, swimming. Ok. Ok. Perfecto. Ajá. Swim, swimming. Ok. Seguimos. Eh... Si tu consonante... Perdón. Si tu verbo de dos sílabas termina en consonante, vocal, consonante, no le agrega... No doblamos la consonante final. Ajá. Cuando el estrés está en la primera sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos happened. Happened. Ok. Entonces, el estrés está en la primera sílaba. Entonces, lo que vamos a agregar es simplemente, es que va a ser el ING, ¿no? Va a ser el ING. Happening. Happening. Ok. ¿Por qué? Porque el estrés está en la primera sílaba. Enter. Entering. Offer. Offering. Suffer. Suffering. Ok. Esto, como pueden ver, ya está en doble F. Ok. Número 4. Eh... Dice que doblamos... La consonante final cuando el verbo termina en W, X o Y. O cuando la sílaba final no es enfatizada o estresada, ¿no? Muchísimo. Por ejemplo, aquí. Fix. Fixing. Entonces, solamente ING. Enjoy. Enjoying. Snow. Snowing. Ok. De acuerdo a la regla. Y... Número 5. Dice si el verbo termina en... I, 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 E. We change it to... Ying. Aunque esto me suena un poco a chino, pero bueno. Eh... Tenemos... To lie. Ajá. To lie. Mentir. Lying. To lie. Lying. To die. Morirse. Dying. Mm-hmm. To tie. Amarrar. Tie. Como amarrarse las agujetas. Tie your shoelaces. Mm-hmm. Eh... Tie-in. Ok. Número 6. Si el verbo termina en consonante vocal más L, lo que normalmente doblamos la L final y agregamos a NG. Sin embargo, aquí está una nota. Dice en los Estados Unidos, no doblan la L cuando el acento está en la primera sílaba. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Trouble. 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 Está en la primera sílaba. Trouble. Trouble. Travelling. Mm-hmm. Pero en el inglés de Inglaterra, sí, sí doblan esta, ¿no? Es doble L, pero para nosotros no. Si es inglés norteamericano o americano, no lo hacemos, ¿no? Solamente es el A-N-G. Y número 7, if the verb ends in a stressed vowel plus R, si el verbo termina en una vocal estresada, ajá, más R o R, doblamos la R final y le agregamos a NG. Sí, en este ejemplo, esto es lo que está estresado más. No dices, no dices, refer, we say, refer, refer. Entonces, ¿por qué? Porque el estrés está en la última sílaba. Entonces, vamos a doblar lo que es la consonante y después le agregamos el A-N-G. Defer, defer, deferring. Número 8, if the verb ends in a stressed vowel más R, si el verbo termina en una vocal no estresada más R o R, no doblamos la R final y agregamos el A-N-G. Por ejemplo, offer, a la comparación de esto, el estrés está antes. Entonces, en la primera dice, offer, offering. Solamente offer más A-N-G, suffer, suffering. Ok, whisper, whispering. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir dando algunos ejemplos con el A-N-G. Entonces, dijimos que lo usamos, ¿para qué? El A-N-G para hablar de situaciones que están pasando en este momento. Entonces, el ejemplo que les di. I am making a video. ¿Cuándo? Right now. ¿A qué horas? Ahorita. Right now. Y, bueno, corrección. I'm making a video right now. Ok, perfecto. I am making a video right, right now. Ok, sí, con el mismo ejemplo dijimos, she, she is making a video right now. Right now. El caso de él y ello es lo mismo. Y el caso de tú o ustedes, you are making a video right now. You are making a video right now. Entonces, tenemos el A, el verv to be y el verv plus A-N-G. O el verbo más ING, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, recuerden, si tenemos afirmativo, tenemos negativo. Entonces, I am, lo puedo hacer en contracción. I'm not making a video right now. Pero, como les había dicho anteriormente, que si niegan algo, tienen que dar la información correcta. I'm not making a video right now. I am watching a movie. Por ejemplo, I am watching a movie. Si voy a negarlo, que no estoy haciendo un video, es porque estoy haciendo otra cosa. En el caso aquí, lo negativo, she's not, ¿no? She's not making a video. Lo está negando. She's not making a video. Entonces, ¿qué está haciendo? She's watching a movie. She's watching a movie. Y finalmente, you, en contracción, you're not making a video. You're watching a movie. You're watching a movie. Ok, perfecto. Pero, muy importante, que si ya tenemos afirmativo y tenemos negativo, obviamente debemos o tenemos que tener interrogativo. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, y como siempre les he venido enseñando, es de que solamente invertimos. En este caso, vamos a invertir esto. Vamos a invertir esto. Y que sería, am I making a video right now? No, yes, sí o no, yes, I am, no, I am not. Yes, I am, no, I am not. Ok, perfecto. Y ahí está lo que de sí o no. In my making a video. Recuerden que solo fue invertido y muy fácil de aprender. En la segunda, podemos hacer también el ejemplo. Y aquí está, ¿no? Es, she's making a video right now. Vamos a invertir el verb to be. Y el sujeto. Is she, is she making a video right now? Question. Yes, sí o no. Yes, she is. No, no, she's not. No, she is not. O en contracción, no, no, she's not. Ok, muy importante. Y finalmente, también este. Entonces, solamente lo vamos a invertir. Y tenemos, are you making a video right now? Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Ok. Bueno, espero les haya gustado. Y pues, sobre todo les haya ayudado. Y que pues lo puedan aplicar. Luego, luego. Ya sea en sus salones o ustedes como alumnos lo puedan aplicar. Y puedan compartir ayudando a otros, ¿no? En mi caso, me puedes ayudar. Vuelvo a repetir, compartiendo esta información. Si es que te pareció muy bien. Y recuerda suscribirte. Y no me queda más, como dijo la canción por ahí. Más que desearte una excelente noche. Good night. Bye bye. See you.